Cumbia 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 Ae, Timbalero, esta es mi cumbia del sol Ae, Timbalero, baila conmigo este sol Ae, Timbalero, esta es mi cumbia del sol Baila mi cumbia, cumbia del sol Que el horizonte se va a atraer Que todos juntos quieran bailar Y no la cumbia, cumbia del sol Ae, Timbalero, baila conmigo este sol Ae, Timbalero, esta es mi cumbia del sol Ae, Timbalero, baila conmigo este sol Ae, Timbalero, esta es mi cumbia del sol Baila mi cumbia, cumbia del sol Que el horizonte se va a atraer Que todos juntos quieran bailar Que el horizonte se va a atraer Que el horizonte se va a atraer Fuente la pantalla, puro ritmo y sabor Alé, timbalero, baila conmigo este sol Alé, timbalero, esta es mi cumbia del sol Alé, timbalero, baila conmigo este sol Alé, timbalero, esta es mi cumbia del sol Llena mi cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clavar Y todos juntos quieran bailar Mira la cumbia, cumbia del sol Alé, timbalero, baila conmigo este sol Alé, timbalero, esta es mi cumbia del sol Alé, timbalero, baila conmigo este sol Alé, timbalero, esta es mi cumbia del sol Baila mi cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clavar Y todos juntos quieran bailar Mi nueva cumbia, cumbia del sol Y ahí está la cumbia del sol Con tus amigos de siempre Grupo y no más un musical para ti ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina